En el capítulo anterior repasamos los conceptos de identidad e imagen corporativa y cómo estos eran complementarios e interdependientes. Más allá de los aspectos teóricos, comprender la importancia práctica del manejo estratégico de la identidad y la imagen corporativa nos permitirá tener claro que la base de toda estrategia de negocios, de comunicación, marketing, publicidad e innovación pasa indefectiblemente por una revisión continua de estos activos intangibles. Asimismo, se insiste en que los stakeholders no sólo obtienen información sobre la organización, sus productos y servicios desde los canales y mensajes oficiales, pues si bien la comunicación corporativa y la publicidad tienen un impacto importante en la conformación de estructuras mentales de generación de imagen, percepciones y en definitiva en la creación de una realidad de marca, las redes sociales, las plataformas digitales como webs, blogs, wikis, las aplicaciones de valoración y comentarios como Yelp, Booking, TripAdvisor, etc., los medios de comunicación y las experiencias propias y de terceros, tienen un efecto en los públicos que los mismos canales y mensajes oficiales de la organización. En esto se sustenta lo complejo de la evaluación de la comunicación y la imagen, pues en el ecosistema comunicativo actual, radicular, descentralizado, surgen muchísimos fenómenos que pueden afectar los valores de la marca, que van desde fake news y rumores hasta magnificaciones de incidentes que se convierten en crisis, e incluso filtraciones sobre situaciones a lo interno de la organización, pues el hermetismo y la contención total en la época actual es casi una utopía. Además, el aumento de la competencia y su homogeneización, la globalización, incluso de puntos de venta, la sobreestimulación y sobreexposición de marcas a las audiencias en redes sociales y plataformas de mensajería, y la ingente innovación en productos y servicios, hace una tarea casi imposible establecer estrategias de identidad e imagen corporativa, monolíticas y más o menos estables en el tiempo, pues cada vez es más frecuente la reinvención de los planes de negocio en función de las necesidades específicas y temporales de los mercados. En este escenario, resulta menesté recordar que hay atributos de la identidad y, en consecuencia, de la imagen corporativa que son más estables y perdurables en el tiempo, por lo que las organizaciones de éxito se están enfocando mayormente en esos valores fundacionales, diferenciadores y de autenticidad como estrategia para lograr una conexión racional y sentimental entre la organización y sus públicos objetivos. Esto, además, toma mayor capital de importancia cuando los intereses y preocupaciones de los stakeholders van más allá de factores intrínsecos del producto o servicio, sobre todo en las nuevas generaciones, como son los millennials o los centennials. Aspectos como el cuidado al medio ambiente y la ecología, las condiciones dignas de trabajo y comercio, como el asunto del fair trade, la reducción de la pobreza, la producción local, la salud alimentaria, la igualdad, se tornan atributos capitales, aunque otrora fueran considerados soft issues. Es decir, que no tenían tanta incidencia en la percepción de los stakeholders y, en consecuencia, en la generación de imagen en la mente de los consumidores y usuarios. Así pues, en este capítulo se analizarán los sistemas para evaluar la identidad y la imagen de la comunicación corporativa, partiendo, por supuesto, como en toda estrategia de comunicación, por el elemento de control interno, la identidad, para seguir con la proyección, es decir, la imagen y la comunicación. ¡Gracias!